¡Hit it up, get it up, won't let you rest! ¡Hit it up, get it up, this is not a test! ¡Hit it up, get it up, gotta give me your best! ¡So get your ass up, show me how you present! ¡Hit it up, get it up, won't let you rest! ¡Hit it up, get it up, get it up! ...de aquel lado, pero bueno, hoy voy a estar acá acompañando a ustedes, a Eva también. Y bueno, una gran y magnífica noche, como lo es cada año en esta edición número 28. Bueno, tenemos el nuevo formato, me encanta verlos a todos, amigos, colegas. Muchos deportistas y queridos otros. ¡Impresionante! Seguimos avanzando, Germán, ¿eh? Sí, seguimos. Ahora, por 5 a 0. Fuertísimo, bien acompañado, así que felicitaciones. ...ecuatoriano, ¿qué se impuso en la definición desde el punto penal? Fuertísimo el aplauso para Leo Madelon, para todo su cuerpo técnico, para los jugadores. Se viene Mejor Deportista Santafecino 2019, Agustín Cáfaro. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, porque Agustín fue uno de los 3 Santafecinos que se colgaron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Grande Agustín, consiguió parte de la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y además fue uno de los pivot del equipo subcampeón en el Mundial FIBA, disputado en la República Popular de China. Nacido en Piamonte, arrancó su carrera en Atlético San Jorge y vistió la camiseta de Boca Juniors y Libertad de Sunchales. Actualmente juega en la Liga Nacional con San Lorenzo de Almagro. Felicitaciones Agustín, muy merecido, gran año a nivel deportivo, individual y por equipos también, así que felicitaciones.